hace poco se cumplieron 20 años del último show de los redondos aquel mítico en el chateau carreras de córdoba y se están por cumplir también 20 años de lo que después sabríamos comenzaba a ser el final de la banda una sucesión de hechos que desembocaron en el fin de patricio rey y sus redonditos de ricota que comenzaron una noche particular en un momento especial del cual hace poco empezamos a conocer algunos detalles a partir de un libro que publicaron tres de los protagonistas de esa noche estamos hablando de pablo marchetti lo recordarán por éxitos como la revista barcelona o es la política aquí en esta casa en canal abierto hamphrey incillo reconocido periodista de la nación y martín correa también periodista de rock productor y conductor de radio hace muchos años en la mega y ahora con nosotros bienvenido martín gracias leo bueno vamos a pasar rápido el chivo del libro así podemos meternos en lo anecdótico que es lo más sabroso seguramente que tiene esto publica gourmet musical cómo fue que llegaron a saber que este este episodio tenía que tener una sobrevida pública en algún momento o cuando decidieron hacerlo la idea del libro que se llama la última noche de patricio rey surgió cuando nos enteramos precisamente que esa había sido la última noche la noche en la que tuvimos nuestra tercera entrevista con la plana mayor de los redondos para la revista la garcía ya habíamos tenido dos entrevistas anteriores lo digo porque era muy especial tener una nota con los redondos no era para nada fácil y nosotros tuvimos el privilegio de tener tres en esta tercera pasaron ya varias cosas distintas raras primero que la negra poli que todo lo organizaba y todo lo calculaba nos citó en un bar en esta tercera oportunidad las otras no habían sido en la casa de sky y poli la casa que ellos comparten y el indio ha venido a esas a esas entrevistas en esta tercera oportunidad como poli sky estaban con refacciones en la casa bueno poli nos llama al bar bar que se llamaba bar honduras honduras sin h en h honduras y la vía y en palermo cerquita de juan me justo para los que conocen un lugar que vos decís los redondos en su momento de mayor popularidad este en un bar esto iba a ser claro a priori va a ser complicado bueno para nada por supuesto poli lo tenía ya todo calculado y fue fue muy tranquilo la noche transcurrió como había encerrado el bar no me imagino no la gente no se tiraba encima de la mesa para pedir a nadie es más la camarera era francesa no tenía idea de quiénes eran esos tipos y esa mujer así que todo muy muy extraño desde el vamos la entrevista fue normal se habló de la coyuntura que iba a ser el show de unión de santa fe para un mes después de esta entrevista y después de la coyuntura ricotera se habló de todo lo que estaba pasando a nivel nacional a nivel mundial pongamos en contexto torre gemela descomposición política del país previa previo a la crisis del 2001 la entrevista es el 30 de octubre de 2001 imagínate claro solo con decir la fecha te indica un montón de cuestiones que estaban pasando le sumamos si querés la futbolista que era la selección de bielsa ganando ganando en todos lados claro previo el mundial 2002 así que esa charla va el indio le gustaba mucho calificar las entrevistas con nosotros decía que eran que iban del universo al bife porque se podía hablar de cuestiones filosóficas universales y de cultura general a lo más banal que podía hacer fútbol o justamente como te gusta el asado así que bueno esa fue la noche años después nos enteramos por ellos mismos por los redondos que esa noche había sido la de la pelea la de la pelea definitiva definitoria si quieres porque como en toda relación la ruptura no son de un día para el otro no evidentemente venían pasando cosas y había ya diferencias entre ellos que derivaron en esta tal vez gota que rebalsó el vaso esa noche pero el libro no tiene que ver con ese morbo no tiene que algo rescatar un instante ese instante de esa última noche en la que ellos vivieron en armonía y conversaron y discutieron y se rieron y bebieron y bebimos y que nosotros tuvimos esa posibilidad de ser testigos primero con el encendedor por el este grabador encendido y después unas tres horas de sobremesa en situación de bar la entrevista está transcripta completa acá había salido en la garcía en tres números no había salido en la revista la garcía en este caso en dos números en dos pero no estaba completa tiene una edición por supuesto en una edición como como tiene en general la gráfica pero en este caso en el libro decidimos de punta a punta las tres horas y doce minutos de conversación esté grabada que esté fiel a lo que había sido esta charla nos parecía que estaba buenísimo compartirla es un documento para todos los que amamos a los redondos y aquellos también que son consumidores de lo que los músicos dicen y los contextos también no y esta es la historia de una noche la anatomía de un instante tiene además el libro se completa con algunas sensaciones personales de cada uno de ustedes tres sí porque nos parecía que estaba bueno explicar por qué llegamos nosotros ahí porque este libro lo hacemos nosotros como llegó cada uno de nosotros a estar frente a frente con los redondos no esa noche sino tres veces tiene una explicación y también nos parecía que estaba bueno destacar que los tres autores pablo marchetti han fincillo y yo somos de tres generaciones distintas y tres generaciones distintas de ricotero claro no el pablo desde los primeros tiempos en mi caso a partir de mil 9 91 que los empecé a vivir a ver en vivo humphrey su primer show fue en racing ya en ámbito de estadios claro así que nos parecía que estaba bueno más allá del protagonismo general que lo tienen los redondos en este libro era contar porque atraviesa nuestras vidas musicales y personales porque los tres los íbamos a ver un montón y soñábamos con hacer esas entrevistas y que la historia nos haya puesto en ese lugar esa noche nos parecía que estaba bueno compartirlo también y esa es la intención del libro no compartir ese momento con todos porque era una charla que por ahí teníamos entre amigos les contábamos cómo había sido esa noche pero bueno ahora se cumple 20 años nos parecía que estaba bueno compartirlo con todos y cuando fue ese vamos precisemos sobre lo que empezaste diciendo contando recién cuando fue ese momento en el que ellos dijeron fue después de una entrevista no recuerdo yo y no lo tengo presente si son te diría cinco años después de esta noche y ustedes automáticamente pararon las antenas y claro somos nosotros claro informalmente a hamper le habían contado le habían dicho que esa noche ha sido pero no habíamos indagado sobre el tema pero después el mismo indio lo contó sky respondió fue una serie de idas y vueltas que tuvieron ellos en la prensa que se hablaban a través de entrevistas pero hay mucha presencia sí sí varios varios gráfica también entonces ahí dijimos y bueno confirmado si somos nosotros después vino el otro momento que esté que hacemos con esto bueno fueron muchos años fíjate que se cumple 20 años y te digo que a los cinco años nos enteramos así que es un proceso no estas cosas van decantando ya la garcía no existía los tres juntos claro entonces entre nosotros que siempre seguimos en contacto y tenemos excelentes recuerdos de esa época siempre fuimos charlando te diría que hace cinco años más o menos armamos un grupo de whatsapp que se llamaba la última entrevista no se llamaba como como el libro el gen de este libro es un grupo claro el signo de los tiempos también empezamos a charlar de cómo hacerlo bueno en un momento obviamente situación pandémica y las ideas se empiezan a volver y uno por el tiempo para más cosas bueno nos decidimos a hacer el libro creímos que la fecha de los 20 años redonda pero parecía que estaba bueno y es muy loco porque los temas que vos comentabas antes que se hablan en esta entrevista hoy por hoy volvieron casi todos claro hasta te diría la polémica por ricardo llorio esto que pasa hace poquito sobre si va a cantar en el himno en el libro hay un momento en el que también se habla de llorio cuando había hecho algunas declaraciones polémicas acerca de que si era judío no cantes el himno y el indio opina de eso y sky y poli también porque eran eran bastante con pinches en una es claro así que el tema llorio tema selección tema elecciones y temas políticos del quehacer nacional estaban presentes pero de una manera muy muy loca porque en esta entrevista tiene una puntita el indio básicamente llama no votar claro dice que va a votar sobre la hora porque no le interesa porque éste está en el plan que se vayan todos en el que estábamos te diría casi todos y es muy loco ver como de esas cuestiones se vuelven a hablar bueno las torres gemelas habían sido hace poquito y ahora estamos hablando de nuevo de lo que pasa en afganistán y la retirada de eeuu de ese lugar o sea es muy extraño leer esas cosas y ver como todo en un punto de circular y también fue muy loco el viaje auditivo de escucharlos y escuchar los 20 años atrás claro claro porque tuvieron que volver a esa grabación que estaban en casetas claro claro encontré los dos cassettes esos dos cassettes de 90 para los milenios y centenarios en el caso donde no grababa las entrevistas y bueno el proceso de primero de digitalización y luego de desgrabación de esa charla no esa charla de bar muy loca los escuché en una entrevista radial reciente contando sobre la la bueno la ilustración de la tapa que es un momento que ustedes recuerdan lo que me llamó la atención es que inclusive ese comentario tuyo diciendo mirada 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 lo que estamos viendo quedó grabado también sí totalmente porque repito estar con los redondos era muy especial en ese momento hoy todavía lo es estar con estas personas con el indio a cualquiera más todavía para un ricotero que te parece si era muy especial bueno termina la entrevista y salimos nos despedimos como a las 4 de la mañana nos despedimos y se van ellos caminando por la calle gode cruz de palermo otra cosa increíble no que no estuviera un auto esperándose en la puerta sin algo con seguridad se van y caminando hacia la casa de sky polly donde después es la discusión que tiene la rellos ahora la imagen nuestra es ellos yéndose como está en la tapa del libro el indio en el medio abrazándolos o sosteniéndose de sky polly porque habíamos bebido un montón y recuerdo esto que siempre también este recuerda han free que es si están viendo lo mismo que yo son los redondos yéndose solos por palermo a la noche y nos quedamos mirando así en silencio esa esa imagen 20 años después le sacamos esa foto mental a alfonso barbieri que es un artista multifacético cantante artista plástico genial y el tipo captó a la perfección mejor imposible hermoso lo que fue esa imagen nuestra piensa en que no había celular de la cámara no llevamos cámara de fotos porque no daba tal vez tal vez te hubieran pedido inclusive que no saque foto que no registres el momento como trabajaban eso la imagen mira para la revista nos daba la imagen la primera vez llevamos la cámara de fotos la primera entrevista y como que no dio claro la situación claro entonces las siguientes veces ni siquiera llevamos cámara otra época no en ese sentido también de cómo de cuán este cuán importante era la imagen o si ahora si no te sacaste una foto no lo publicaste no existió y te diría una cosa me pasa nos pasó hace poco tuvimos la suerte de llevarle el libro en mano a sky y poli y estar con ellos en un bar y charlar un rato sobre el libro y sobre nuestras vidas y tampoco nos dio para sacarnos una foto son personas especiales claro entonces sé que también me parece que porque hicimos este libro porque tuvimos la posibilidad de hacer tres entrevistas porque pudimos juntarnos a darles el libro ahora y porque nos manejamos en un código similar claro en ciertas cuestiones claro que ellos valoran mucho una es esta me parece no la cosa no estar invadiendo de la situación de bar y personal respetarla como tal y que sí si esa entrevista es entrevista y si estamos tomando algo porque porque vamos hablando claro respetarlo también bueno es el tema de la relación de los redondos con los medios de comunicación con la prensa en general ha sido uno de los grandes temas que rodearon su carrera y siempre en distintas épocas han tenido vínculo con algún periodista con algún medio en particular no nunca han cerrado del todo las puertas pero sí es cierto que siempre eligiendo ellos puntualmente y exclusivamente con quien vincularse en este caso era la revista la garcía que me parece nos parece que supo también ubicarse en un momento de la historia no cuando todavía el concepto de nacional y popular no se utilizaba tanto salvo para hablar de cuestiones tal vez antiguas la garcía tomó un espíritu que era el rock argentino popular y no no ser un medio es no respecto de eso a ver en la garcía salían todos claro pero especialmente las bandas populares en este caso estamos hablando de los redondos pero podría decir la renga los piojos la ver suite éramos como aliados de ellos y era una revista claramente a favor partidaria del rock nacional y popular piensen que también antes nombrabas que yo trabajo en mega mega apareció en ese momento también o sea que el rock nacional como concepto todavía estaba emparentado a la época de los militares entonces estaba cambiando todo y me parece que estuvimos en el momento justo y en el lugar indicado no mucho de esa redacción éramos fans además de claro además de periodistas muchos estábamos empezando nuestras carreras entonces me parece que eso supo captarse y además los músicos lo vieron por eso nos daban vola a todos claro desde cerati charly garcía hasta las figuritas difíciles del rock nacional y popular como en este caso eran los redondos redondos y además de sky poli y el indio todos los otros claro porque porque lo que hicimos en la previa a la primera entrevista con los redondos fue de alguna manera ir rodeándole la regando el jardín para que vean que de hecho se sintieran cómodos claro la primera vez que se le hizo una nota de como 10 páginas a semilla bajista de los redondos sobre su faceta de artista plástico no sí sí y sobre su rol en los redondos también pero bueno le guste este lo entramos por el lado de artista plástico claro fue como como algo piola el a rocambole en una gran nota a dos axos 2 donde estaba a sergio de agua y claro a la favorita que era la banda que tenía sido ti igual de decidió ti que era el baterista así que estuvimos rodeando la parada y vamos a los bares donde por ahí estaban ellos o algunos de ellos sky poli sobre todo el imaginario este emblemático así que vimos como rodeando la cuadra y por eso tuvimos así la posibilidad no se pudieron escapar y después se quedaron a gusto y si contaba recién que estuvieron que les llevaron tuvieron la posibilidad de darle el libro sky que devolución tuvieron que se puede rondar por lo menos de ese momento salí favorecido en la tapa salí favorecido poli yo también la verdad que por supuesto dije bueno lo vamos a leer y ya que ellos tienen la posibilidad de dárselo en mano y que necesiten un bar para esta situación significa que está todo bien son esos personajes que vos sabes que cuando te abren una puerta es porque saben que qué que hay que hay buena buena vibra como se dice ahora pero ahora este la verdad que la mejor después derivó en charlas sobre cuestiones que estaban en el libro y nos reíamos también de todos estos temas que vuelven no que estaban en esa época y que volvieron ahora y después muchos of the record que por supuesto no vamos a violar para no romper con esa magia que mantenemos de esa época con ellos habrá también of the record de aquella noche de esta noche que no están en que no están en el libro pero algo algo pudieron contar también de esas tres horas después de la entrevista cuando se apagó el grabador y es que eso en realidad a ver lo que vino después de la entrevista cuando se apaga el grabador es una noche de bar claro situación de bar y sobre todo algo muy interesante es de ellos poniéndose al día porque pensé que en esa época tampoco ellos se veían tanto cuando se pregunta si nosotros vimos algo raro en esa relación entre ellos que podría haber derivado en una pelea la verdad que no pero lo que sí se veía es que tenían vidas diferentes y esto en lo artístico también de alguna manera ya se venía anotando desde el disco luz delito donde yo estaba recluido en su casa y grababa algunas cosas y le mandaba unos demos sky sky los completaba convengamos que ya en esa época no eran un grupo de amigos solamente sino que era una maquinaria infernal de producción de las más grandes de producción artística de las más grandes que existieron en este país claro pero a la vez lo especial era que no estaban todo el tiempo juntos no se veían casi nunca en esa época entonces las situaciones de bar como la que describo eran una oportunidad para ellos para ponerse al día sobre cuestiones personales sobre viajes siempre recordemos recordamos que con los autores que sky polly le contaban que habían estado en un bar en la boca y que después se habían ido a caminar ahí por el riachuelo una aventura así de la madrugada claro para sky polly la normal porque ellos siguieron haciendo su vida nocturna digamos y de tertulia pero el indio no para nada el indio los miraba asombrado y este embelesado de alguna manera y tal vez te iría añorando esa situación de poder vivir la cosa que ya no podía hacer y me parece que en varias varios fragmentos del libro también se nota como algunos pensamientos sobre algunas cuestiones te diría hay una parte donde discuten sobre cuba mira sobre el régimen en cuba sobre la revolución si la revolución no y cómo sería vivir en cuba y discuten entre ellos de una manera como podemos discutir nosotros o discutir entre amigos con visiones diferentes pero bueno muy loco porque esas eran las diferencias que se veían no desde ya vidas que se habían de alguna manera separado no el artístico todavía pero si por ahí en el día a día o en lo este no sé tal vez ya estaba lo espiritual yéndose claro cada uno para su lugar bueno una una más que tiene que ver más si querés con lo personal tuyo con tu carrera que sigo por supuesto adelante después de este momento pero te volviste a reencontrar con el niño tuviste la posibilidad de entrevistarlo mano a mano si para la radio eso estuvo muy bueno también porque es otra experiencia no charlar para para radio ya distinto año año 2011 en la previa a uno de los shows que dio en salta diez años después sí y esa entrevista bueno tardé cinco años en lograrla la estuve produciendo porque claro era yo pero había cambiado de medios no es hasta que se entra en confianza esto para que también los entretelones la gente sepa como como se maneja a veces no que no es de un día para el otro esto es hay que trabajarlo bueno y tuve esa oportunidad en este gran hotel de salta salta capital así mano a mano los dos solos charlando sobre en este caso básicamente sobre el perfume la tempestad que ha sido el disco que ha sacado hace hacía poquito y sobre el show que iba a dar al día siguiente por supuesto le dijiste que era hacerle aquella noche sí sí ni bien ahora te acordás de mí sí 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 insisto estos tipos saben todo saben a quién llaman saben quién viene no le abren la puerta a cualquiera por lo tanto ahí ya había como este una puerta abierta literal no para para charlar con él y y estuvo bárbaro estuvo bárbaro este otra situación porque claro grabando empezamos en la gráfica tiene otras libertades y en esa época no había este no había tiempos nos juntamos y nos juntamos por eso insisto habíamos estado esa noche que la del libro más de seis horas juntos así que es lo que está grabado más todo lo que vivimos en esta situación de bar y para de la radio por ahí bueno en media hora la cortamos y tenés que hablar de show y el disco y no mucho más claro y bueno y aproveché para charlar dos otras cosas y después fuera el micrófono por supuesto lo máximo que pude darme ahí con con él con sky por suerte también tuve la posibilidad de hacer muchas entrevistas porque bueno es más fácil si claro claro aunque también habla cuando quiere y le gusta hablar de música y de guitarras este y no tanto otras cosas bueno la última noche de patricio rey se consiguen en librerías por supuesto ya también en la página de la de gourmet musical si está bueno está bueno que lo digas porque gourmet musical es es la editorial que la que pensamos para para este libro desde el vamos nos parecía ideal porque tienen un catálogo genial somos consumidores de sus libros y su factotum que es leandro donoso enseguida se copó con 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 el libro y además tuvo mucho que ver en la realización hasta en te diría en el título del libro que se discutió bastante con él y muchas otras cosas que sin él no no habrían sido posibles así que está estamos muy contentos esto lo digo yo más más tiene que ver con algo que sucede con todo lo que tocan los redondos o que pasa por él por el mundo ricote por el universo ricotero que se multiplica por millones el libro está funcionando muy bien así que apúrense y si no ya habrá que esperar una segunda edición que seguramente vendrá gracias martínez bueno un placer gracias leo felicitaciones por la neta y por el laburo gracias